Película completa de Spider-Man No Way Home Bienvenidos a este nuevo video Como ustedes ya saben, ¿o no? Spider-Man No Way Home es una película esperada por todos los fanáticos Ya que será la secuela de Spider-Man Homecoming de 2017 Y Spider-Man Far From Home de 2019 Y todos queremos ver ya esta película Pero tanta es la desesperación que buscamos medios como Facebook y otras páginas de Internet Pero debemos de tener mucho cuidado con esto En principio, la película de Marvel solo estará disponible en los cines del mundo Por lo que su estreno no podrá ser visto de manera online Pero hay posibilidades de que esté en Disney Plus y en otras plataformas de streaming Pero en este caso vengo de hablar de que está supuestamente la película en directo en Facebook Y en varias páginas de Internet Como es Cubana 2 o películas en español Entre otras Pero déjame decirte que todas estas sí, son falsas Algunas se ven reales tanto como el comienzo y el post que lo promociona Pero todo cambia cuando esta se pide registrarte para poder seguir viendo la película Y sí, yo intenté registrarme pero al momento de entrar mi antivirus detectó algo malicioso Así que yo te recomiendo no ingreses a ninguno de estos links Ya que pueden ser una trampa de hackers como el de Discord micro Que te entrabas en un link y te tomaban la cuenta Pues bien, así también como registrarte estás dando tus documentos personales Y además ni siquiera la película original Hablando que también la he visto en varias aplicaciones de películas gratis Pero bueno amigos, si quieres ver la película completa Debes ir a un cine O más bien esperar a que salga en una plataforma de películas O también esperar que algún buen samaritano la tenga y la suba a Internet Pero siempre deben tener cuidado con estas estafas Ya que pueden terminar afectándote a ti Así que dices ¿Estará Spider-Man No Way Home gratis algún día en Internet? Bueno, tenemos que esperar un poco para saberlo Y si la quieres ver con tranquilidad Ojo con los spoilers Ya que en Internet ya está lleno de muchos de ellos Bueno gente, aquí termino todo Espero les sirva esta información Recuerden suscribirse Y nos vemos hasta la próxima